Vamos a plantear como ejemplo el dimensionado flexión, para eso vamos a utilizar como ejemplo un interpiso metálico el cual va a estar proyectado a través de vigas principales que se disponen sobre la luz de 5 metros y vigas secundarias que están separadas cada 0.60 metros y tienen una luz de 3 metros. Como vemos además vamos a usar otro dato que es importante para el cálculo que es la tensión admisible que es de 1.400 kilos por centímetros cuadrados. Pero antes de iniciar los pasos así para el dimensionado, vamos a analizar cómo se determina el camino de cargas y de qué forma la viva secundaria recibe esas cargas. Como podemos ver en este esquema, tenemos dispuestas las vigas secundarias y las vigas principales. En ambos casos van a estar construidas con perfiles caminados doble T. Como podemos ver, las vigas secundarias toman la mitad de la carga de la luz de separación entre cada una de ellas. Por lo tanto, esta carga que recibe, que adopta el nombre de ancho tributario, tomará como longitud los 0.60 metros. Una vez que esa carga se distribuye en forma lineal a lo largo de la viva secundaria, se distribuirá en forma equitativa a las dos vigas principales que le sirven de apoyo. Ahora sí estamos en condiciones de iniciar numéricamente el análisis de carga. Para eso vamos a poner, como paso número uno, análisis de carga. ¿Y qué vamos a considerar? Vamos a considerar el peso de la viva secundaria, para el cual vamos a tomar como dato la carga del entrepiso, que también era un dato de partida que olvidé considerarlo, que es de 550 kilos por metros cuadrados. Entonces vamos a tener la carga del entrepiso de 550 kilos por metros cuadrados, el cual lo vamos a multiplicar por el ancho tributario, que es de 0.60 metros. A través de la simplificación de las fórmulas, el valor que vamos a obtener aquí va a ser de 330 kilos por metros. Como vemos en este paso, hicimos un paso de unidades de una carga superficial a una carga lineal. A este valor le vamos a sumar el peso propio del perfil, del perfil de T, que será de 10 kilos por metros cuadrados. Con lo cual vamos a obtener un valor final de 340 kilos por metros. En un segundo paso vamos a plantear el cálculo de solicitaciones, en el cual nos vamos a detener en determinar el valor del momento máximo. Como vemos en los esquemas, tanto las vías secundarias como la vía principal son vías que están simplemente apoyadas y tienen una carga distribuida, cuyo diagrama de momento es un diagrama de momento parabólico. Y aquí aparece el valor que vamos a calcular, que es el del momento máximo. Recordemos que para estas vías, el momento máximo será igual al 2 por L al cuadrado sobre 8. Si a esta fórmula la reemplazamos con sus correspondientes valores, vamos a determinar entonces que la carga es de 340 kilos por metro, que es la que recién calculamos, a la cual la vamos a multiplicar por la luz de la vía secundaria, que recordemos que es de 3 metros, y lo vamos a dividir por 8. Finalmente el valor del momento máximo será de 382 kilogramos. Este valor será útil para poder desarrollar el último paso, que es el del dimensionado, y a partir del cual usaremos las tablas, para adoptar el perfil que nos servirá para materializar nuestra vía secundaria. Para esto vamos a aplicar la conocida fórmula del espejo, en el cual señala que sigma va a ser igual al momento máximo dividido el módulo resistente. Como podemos ver, en esta fórmula, sigma adoptaremos la tensión admisible de la cero, el momento máximo es un valor que ya conocemos, que recién resolvimos, siendo la incógnita de esta ecuación el módulo resistente. Por lo tanto, despejamos el módulo resistente y la fórmula nos quedará determinada en qué momento máximo va a ser igual a sigma. Si esta fórmula reemplazamos con sus valores correspondientes, diremos entonces que el módulo resistente va a ser igual al momento máximo, que acá vamos a tener que tener una consideración. Dado que el momento máximo nos dio como unidad un kilogramo por metro y la tensión admisible está en kilogramos por centímetros cuadrados, deberemos hacer una conversión de unidades. Por lo tanto, los kilogramos por metro deberemos pasarlo a kilogramos por centímetros. Por lo tanto, el valor nos quedará determinado en 38.200 kilogramos centímetros, dividido sigma, que es 1.400 kilos por centímetro cuadrado. Finalmente, el valor de esta ecuación será 27,5 centímetros cúbicos. Este valor es el que nos servirá para utilizar la tabla y finalmente adoptar el perfil que adoptaremos para nuestra vida secundaria. Aquí tenemos la tabla del perfil laminado en doble T. Como podemos ver, son varios los datos que nos aportan sobre las características del perfil, pero nos vamos a detener en analizar la columna del módulo resistente en X, que es este que está aquí, porque ahí nos va a determinar la resistencia de la pieza a los esfuerzos flectores a los cuales puede estar sometida. Como podemos ver en la lectura de la columna, el número más próximo a nuestro resultado de 27,5 es 34,2 y de esta forma, y haciendo una lectura en horizontal, podremos ver que el perfil que adoptaremos para nuestra vida secundaria será el perfil normal número 100. Es decir, que finalmente terminaremos el ejercicio de terminando adopto IPN 100. Y así queda concluido el dimensionado de la vida secundaria.